En esta fiesta de Navidad, en modo de protesta, nos hemos concentrado aquí en el Ayuntamiento, lo iremos a la Anvide para entregar unos cuantos kilos de carbón que creemos que se remerecen. La dinámica es la que estamos llevando desde hace unas semanas con el lema Esquerra de Abamas, más paro, más precariedad, más pobreza, más miseria. Vivimos en una comarca que es la Marce de Esquerra Aldea, que es la zona más castigada por el paro de Euskal Herria. Diariamente se produce un despido, regulaciones de empleo en la comarca. Esto es un reflejo un poco de los recuerdos que estamos haciendo de todas las instituciones que nos están llevando a lo que hemos dicho, un poco más de precariedad, más pobreza, más desahucios. Hay un montón de familias que lo están pasando muy mal para llegar a fin de mes. Y en vez de dar soluciones reales a las instituciones, gobiernos vascos, al Ayuntamiento de Arriche y demás instituciones que trabajan, nos dicen que trabajan en luchar en contra del paro, lo único que hacen es aplicarse un poco como la cara, digamos, en una manera justicia de tapar la realidad, que es creando un plan de empleo que, bueno, que solo se lo creen ellos, lo único que hacen es aumentar la precariedad, la miseria y la pobreza que estamos sufriendo en Euskal Herria. Como he dicho, la iniciativa, la dinámica es que Realdea va más, pero insistiendo en que va más paro, más precariedad, más desahucio y más pobreza.